¿Qué es la amenaza de renuncia por parte de Jenny Berenice y Wilson Camacho? Y voy directo al punto, porque es tan polémico que aguanta perfectamente que uno diga lo que hay y comenzar a reflexionar a partir de él. ¿Cuál es el tema? El caso Donald Guerrero. La plutocracia dominicana, literalmente hablando, se le paró en dos patas a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué pasó ahora? Número uno, no estaban dispuestos a permitir un segundo escándalo al más puro estilo de Lisandro Macarrulla. Y aquí nace de inmediato cuando usted escucha esto, wow, pero ¿y por qué si son tan poderosos? Permitieron entonces que se diese lo de Lisandro Macarrulla justo frente a sus narices? Por algo muy simple, y paso a responder. Ellos no esperaban que Jenny Berenice y Wilson Camacho fuesen capaces de pisar el acelerador con Lisandro Macarrulla y llegar hasta las últimas consecuencias de ver para su propio placer la cabeza del flamante ministro de la presidencia en bandeja de plata. Hablemos claro, Lisandro Macarrulla no pertenece a la plutocracia dominicana. Lisandro no está en el mismo nivel de Bichini o Corripio. Lisandro tiene merito porque ha sabido jugar en ese ámbito, ser exitoso. Y está ahí, está ahí. Él es lo que Manuel Estrella está haciendo hoy día, un parvenu. Solo que Lisandro lo hizo 40 años atrás. Y luego se lavó, como dicen por ahí. Pero aún así, la plutocracia dice, bueno, pero no respetaron a Lisandro Macarrulla. Estos personajes no tienen que ver. Ellos no tienen filtro. Le van a dar para allá. Y ocurre que el caso de Donald Guerrero involucra a un poderoso empresario dominicano que sí pertenece a esa élite por linaje. A diferencia de Lisandro Macarrulla. Porque en el caso de Macarrulla, la gente se deja guiar por el apellido Macarrulla. Le suena como italiano que vino de allá junto con los Bichini. No, no es así. Nada que ver con eso. Ahora, este empresario para el cual trabajaba Donald Guerrero, sí que pertenece a ese linaje. Entonces, ese empresario que a su vez es familia de un poderoso empresario que tiene cuatro periódicos, tres o cuatro, que tiene tres o cuatro canales de televisión y que tiene varias emisoras de radio, ese empresario que es familia de ese que acabo de visitar, dijo, no, pero espérate. Si tocan a Donald, a mí me va a pasar lo mismo que a Lisandro Macarrulla, con el agravante de que yo estoy conectado directamente con el Estado y que mis proyectos con el Estado son mucho más de los dos mil y pico de millones de pesos que se le pagó a Macarrulla o a su empresa por la construcción de la cárcel aquella del nuevo modelo penitenciario en donde estaría la nueva victoria. Estamos hablando de que ese empresario tiene pagos en el Estado de al menos cinco mil millones de pesos. Y dije cinco mil millones siendo conservador porque aún queda gobierno. Y como él es amigo de Luis, ¿qué quita que un poco más adelante no se le pegue otra cosa? Pero si está involucrado en un escándalo de esa magnitud ya él no puede ni cobrar lo que le deben ni tener esperanza de que al menos en este gobierno volverá a conectarse con el Estado. Entonces, ese empresario más el hecho de que Hipólito Mejía está emparentado a nivel de familia con Donald Guerrero más que ese empresario se conecta con Danilo y con Luis y otras cosas más que hay por ahí. Hasta ahí llegó el asunto. Ahí le tocó entonces a Luis Abinader tener que mover cielo y tierra para presionar a los gemelos fantásticos. Pero como los gemelos fantásticos se sienten y de hecho tienen poder están presionando con el tema de la renuncia. Porque saben perfectamente que su renuncia sería un jabón al sancocho de la reelección. Eso es indudable. Pero yo no sé si ellos se han detenido a pensar en la delicada situación que está el presidente Luis Abinader actualmente de cara a este empresario que presiona porque entiende que no tiene la seguridad de que su nombre no se va a tocar en el caso Donald Guerrero. Claro, porque él se ve en el espejo de Lisandro Macarrulla. Entonces, ante esta presión que está recibiendo finalmente el Ministerio Público, la gran estrategia de ellos es amenazar con que van a renunciar. Y si usted me pregunta a mí, sabiendo yo en la delicada situación de poder que se encuentra Luis Abinader y en la situación también que se encuentran ellos, porque saben perfectamente que si no le dan para adelante al caso Donald Guerrero y sumando esto al hecho de que ya salió Adán Cáceres, ya salió Alexis Medina y que dentro de poco o en cualquier momento sale Jan Alain, de la única manera que ellos pueden contrarrestar eso a través de la narrativa pública es dándole para allá a lo de Donald. Pero saben que si no lo hacen y se suma todo lo demás, eso afecta entonces su credibilidad y finalmente afecta su poder. Mi respuesta a esto es yo no sé. Yo no sé si el presidente llevará la presión hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si Jenny y Wilson renuncian y si ocurre que Jenny y Wilson renuncian y Luis Abinader decide, digamos, garantizarle a ese empresario cuyo nombre ya por poco menciono, cuando se dé ese choque, yo no sé qué va a pasar. Y no lo sé porque las consecuencias serían prácticamente inimaginables. Ustedes tienen que sopesar que lamentablemente cada vez que el empresariado entra en crisis, eso no se queda solo en el empresariado. Eso afecta al resto de la sociedad. Recordemos que los empresarios garantizan empleos y que también garantizan inversiones, independientemente de que sean santos o no y que esas variables, empleo e inversiones, son necesarias para la economía. Quizás si los gemelos fantásticos viesen las cosas desde ese punto de vista, su accionar hubiera sido un poco más comedido. Estoy con esto último conjeturando. Ahora, el tema de las renuncias, sí, eso es cierto. ¿qué lo van a hacer? Yo no sé. Pero la amenaza de renuncia están ahí porque ellos quieren retomar el tema Donald Guerrero. Pero el presidente tiene la presión de ese empresario que no quiere ni en su peor pesadilla verse en la misma situación de Lisandro Macarrulla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra cuatro. Sí, el agarra cuatro este Lotedón. De último minuto, Casio acaba de lanzar un comunicado oficial en el cual se desliga de la publicidad que le ha estado haciendo Piqué a la marca. Yo veo esto con escepticismo y lo tomo con pinzas. Porque ahora ellos dicen que en ningún momento le propusieron a Piqué apoyar la marca y le están pidiendo a Piqué en ese comunicado que no los mencione más. Pero yo me pregunto si los relojes que exhibió Gerald Piqué en una transmisión que hizo en Twitch en donde había varias cajas de relojes y las repartió a las personas que estaban allí. O sea, producción, Piqué va a agarrar y va a comprar pon tú cinco, seis, siete cajas de relojes Casio y las va a repartir en el grupo. A mí como que eso no me hace lógica, como que no va con el sentido común. Yo pienso más bien que Casio luego de pactar apresuradamente con Piqué pensó en lo siguiente, espérate, pero aquí la víctima es Shakira. Aquí la gente le está dando públicamente su espaldarazo a Shakira porque ella fue la engañada. Ergo, a nosotros no nos conviene seguir apoyando a Piqué. Entonces, lo que hacen es que se desligan públicamente de él. Imagino que no sin antes decirle, mira, vamos a dejarlo aquí, agarra este medio millón de euros y dejemos esto aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque inmediatamente, oye esto producción, inmediatamente le piden a Piqué que no los mencione más, se solidarizan con Shakira. Oye, y lamentan la situación amarga por la cual ella está pasando. Evidentemente es un giro que lo que busca es congraciarse con lo que ellos entienden es la mayor parte de la población que opina que Shakira es la ultrajada, Shakira es la engañada y que ella tuvo razón en hacer lo que hizo y para rematar dicen que ha sido grato pero que no más la forma o la publicidad que ellos han hecho a raíz de la situación pero que no va más allá de eso algo puntual y punto y que agradecen bla 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 a mí a mí me es muy difícil pensar que a Gerald Piqué se le ocurrió a él de manera endógena endógena déjame yo tripearme ahora con Casio déjame yo burlarme y ellos le piden a Piqué que se abstenga de mencionar la marca Casio y hablan también de que eso pudiera afectar la imagen de la misma también eso dicen y luego pasan entonces a solidarizarse con Shakira hay que leer entre líneas yo no creo en verdad que Piqué haya hecho eso atento a él con toda seguridad hay una comunicación un pacto al vapor y luego ya en sangre fría quizás o las mismas personas que tomaron esa decisión o quizás uno más arriba en Casio dijo no pero espérate usted es tan loco hemos cometido un error aquí a quien tenemos que apoyar es a Shakira no a Piqué porque la gente lo que ve es que este señorito la traicionó con esta muchacha y que la gente entiende que incluso la muchacha no estaba a la altura de Shakira la que está sufriendo es Shakira por ende ergo tenemos que identificarnos con la víctima en síntesis Casio volvió como a recalcular las cosas y se dijo no wait a minute stop tenemos que darle para atrás rápido a esto si no es muy tarde y apoyar a Shakira eso es lo que hay para mí detrás de ese comunicado en el cual evidentemente Casio ha reculado con todo esto hay ahora un escándalo en el mismo universo cuando no este tipo de concursos tan de la única manera que puede sostenerse tan insulso es a través de las polémicas ya en sí la joven que ganó bueno no está de acuerdo a mi canon a mi patrón de belleza pero está bien vamos a respetar eso ahora el detalle es que el dueño y o dueña porque recuerden que es un hombre que hizo el switch y ahora es mujer millonario hace lo que quiera con su dinero él es también el dueño del Miss USA entiéndase que él es parte interesada en este proceso y que si en efecto él hubiese tenido el humano interés en que eso no saliera a relucir lo último que él tenía que hacer era aprobar que ganara la candidata de Estados Unidos porque él es quien maneja el Miss USA pero no él le dio para allá y no conforme a esto la candidata es una candidata que a su vez está muy por muy digamos distanciada del marco de los cánones de belleza usted puede decir bueno es diferente ok si diferente pero caramba no algo que esté tan pero tan digamos tan lejos de y eso ha hecho incluso que acá en República Dominicana se entienda que le hicieron fraude a la candidata local pero yo no me voy por eso yo me voy por el hecho de que en efecto el dueño de es también el propietario del Miss USA y que eso evidentemente lo hace parte interesada pero también esto es muy revelador porque si ya él permitió o ella que ganara la Miss USA entonces lo que podemos ver en lo adelante con toda seguridad porque ya queda la prueba de que este señor no guarda las formas es que veamos candidatos y o candidatas de su misma estirpe compitiendo y ganando sin ton ni son porque queda más que evidente que a él y o ella no le importa lo que los demás digan lo cual nos lleva a que si usted es mujer y es modelo si usted se respeta no debería participar en ese asunto porque si el año que viene participan tres cuatro que se yo o tan solo una usted sabe que esa candidata entre comillas va a tener privilegios y que como ya yo vi yo lo vi así si usted es ingenuo y no lo vio de esa forma amén de la manera en que ese señor o señora irrumpió en el escenario con su micrófono enviando el mensaje de que ahí él es el que sabe él o ella es el que sabe no me quedó o me quedó más que evidente que estaba frente a un dictador por suerte no tiene un partido político por suerte no va a participar en unas elecciones y su dictadura la va a ejercer en el mundo del entretenimiento y punto pero después de ver que él siendo el dueño o dueña del Miss USA le importó un bledo declarar ganadora a esa muchacha con eso tenemos más que suficiente para saber que no guarda las formas Miss Universo seguirá siendo fuente de polémica en lo adelante mientras él sigue siendo dueño de ese asunto digo mientras lo siga haciendo porque el Miss Universo ha cambiado de dueño ya en múltiples ocasiones pero que no les quede a ustedes la menor duda de eso hay quienes están convencidos de que Miss USA ganó simplemente porque él también era dueño de ese certamen y usted que dice usted que piensa déjeme sus comentarios que acá los leemos gracias por llegar hasta este punto en este capítulo no 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 no